Yo soy Amparo Jaramillo de Oreos, un habitante de Cerritos, cerritense, y que adora este pueblo, realmente. Esa es mi presentación. Por eso sé y siento y lo he vivido día a día, como era que antes no teníamos carretera y ahora tenemos una doble calzada excelente, pero antes teníamos una simple vía de doble tránsito y que nos llevaba a muchos problemas. El nombre de Cerrillos, que es el verdadero nombre nuestro, es compuesto porque es indígena y español, Pindaná, de los Cerrillos. Y Cerrillos es el nombre que le pusieron los españoles a la topografía nuestra, que es llena de cerrillos, de hondonadas muy suaves, que hacen que sea un excelente territorio para poblar. Es que todo el mundo trata de salirse del núcleo de la ciudad grande para poder vivir en el campo. Lo lindo es poder vivir rodeado de la naturaleza y no deteriorarla. Sería pues como mi llamado real, de manejar y cuidar y que todos tratemos de proteger el territorio, como si fuéramos absolutamente dueños. Mucha gente le pregunta a usted, ¿por qué se cree dueña? Sí, pues ¿por qué uno sí es dueño de la ciudad de uno? Uno es dueño, uno es peregrano y usted se siente dueño del pueblo. Claro, somos todos dueños de la Plaza Bolívar, del Bolívar, de todo. Y como somos dueños, los tenemos que hacer proteger. Ahí es donde usted dice, ah, sí, yo soy dueña del Bolívar. Ah, pues lo voy a cuidar. Aquí estamos en una casa que mi papá y mi mamá compraron en 1968. Sin embargo, mi papá nos dijo, no, es que Cerritos es el futuro de Pérez. Y ahí empezó para mí también mi interés de por qué esta casa estaba acá. Una de las cosas más maravillosas que me ha pasado últimamente es que se logró presentar el proyecto a la alcaldía de que la casa se convirtiera en un bien patrimonial y además que se reconociera su historia como el primer punto, daba pie o abría las puertas para que miráramos la historia que nos antecedía. Y eso me emociona mucho, realmente poderle aportar a Pereira. Como yo digo, en este patio se unen las dos historias, se unen las dos cartagos, la cartagos vieja y la cartagos nueva.